el yo me encontraba cortando cáñes entonces fui a encender un cigarro y vi una nave que venía para abajo, para abajo, entonces antes de llegar abajo frenó y bajó suavemente cuando aterriza veo que sale un hombre de ahí adentro, camuflajeado. Entonces, da la vuelta y se recuesta a la nave. Domingo, 15 de octubre de 1995. En horas de la mañana, un objeto volador no identificado es observado en la localidad de Torriente, 127 kilómetros al sureste de la Habana. Adolfo Zárate, un campesino del lugar, declara haber presenciado un objeto desconocido en forma de platillo que descendió durante breves minutos en tierras que cultivaba. El hecho fue reflejado por la prensa, que le dedicó grandes espacios, asociándolo también con una oleada de avistamientos OVNIs que a continuación tuvo lugar en casi todo el país. Cuba, a pesar de estar situada en una zona donde los reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados son demasiado frecuentes, ha parecido, sin embargo, mantenerse al margen de estos acontecimientos. En la isla, la divulgación del tema OVNI no ha alcanzado los niveles del resto del mundo y la población lógicamente se muestra mayoritariamente escéptica ante las supuestas evidencias que demuestren la existencia del fenómeno. Por lo que, llegado a este momento, los recientes acontecimientos en el país hacen que muchos se pregunten ahora ¿Existen realmente OVNIs en Cuba? De los tiempos de la conquista data una de las leyendas más conocidas sobre fenómenos luminosos en Cuba. Esta tiene lugar en la zona este de las provincias orientales. La leyenda nos cuenta cómo el cacique Adwey, que había dirigido una rebelión contra los colonizadores españoles, fue apresado y quemado vivo en la hoguera. Entonces, de las enormes llamas, se desprendió una misteriosa luz que vagaría errante por aquellos lugares, esperando la hora de la eterna venganza. Nació así la leyenda de la luz de Yara. Durante siglos, el extraño fenómeno ha sido visto por los habitantes de la zona, quienes lo describen como una enorme luz que unas veces surge de lo alto de las montañas, y otras viene desde el mar. La luz, de un color rojo intenso, se fracciona en varias partes de diferentes colores y comienza a realizar extraños movimientos, semejantes a saltos, como si jugaran. Entonces, se vuelven a unir, tomando la forma original para luego desaparecer. No faltan tampoco quienes aseguran haber sido paralizados por la luz al acercársele demasiado. Esta y otras características de la luz de Yara parecen asemejarla al fenómeno OVNI. Si esto es así, ¿qué es lo que han visto durante años los habitantes del lugar? OVNI es objeto volador no identificado, que es una sigla que viene del inglés de UFO, Unidentified Flying Object, que es un término en la jerga de los controladores de vuelo de los Estados Unidos, que se utilizaba para designar aquellos aviones o aquellos objetos que estaban volando que no se podían identificar, sino cuando aparecían en la pantalla de los radares. Luces de todo color, forma y tamaño aparecen reportadas en Cuba desde mucho tiempo. En el mes de diciembre de 1800, el naturalista Alejandro de Jumbo y su amigo el francés Aimee Bonplan navegaban hacia la Habana provenientes de Venezuela, cuando al encontrarse al suroeste de Isla de Pinos, presenciaron un extraño fenómeno aéreo. A un lado de la luna apareció lo que describirían como un gran arco de colores prismáticos, pero de espectro opaco, que después de estar estacionado varios minutos, bajó gradualmente y se hundió en el horizonte. La noche siguiente, a una distancia de un cuarto de milla, vieron una llama que corrió por la superficie del mar hacia el sureste, iluminando la atmósfera. Una vez que llegamos al acuerdo de suponer que los OVNIs son naves que vienen de otro mundo y que vienen con tripulantes, debíamos preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son esos mundos? ¿De dónde vienen esos mundos? Bueno, la primera suposición es que vienen de otro planeta, o sea, de un mundo que está fuera de nuestro sistema solar, o incluso en una época se pensaba que venían de nuestro propio sistema solar, digamos de Marte, y por eso a los extraterrestres se les llamaba marciano, o que vengan de otro lugar venciendo la barrera de la velocidad de la luz y de las grandes distancias. Otra de las suposiciones es que ese otro mundo sea un universo paralelo, o sea, otro universo al que se puede pasar a través de un cambio físico que se le llama el salto en el hiperespacio. Otra de las posibilidades, otro de esos mundos, sería otra dimensión, un mundo de una dimensión diferente, no necesariamente de este universo paralelo, y que tiene otras características físicas, pero que se proyectan sobre nuestro universo y llegan acá. Y otra de las opciones que a mí me gusta mucho también es la del movimiento en el tiempo, que estos vengan de otro instante del tiempo de nuestro propio universo, o de cualquier otro lugar. O sea, que sean naves que vienen o de un pasado muy remoto, cuando existía una civilización muy avanzada, o de un futuro muy lejero. La fecha de la aparición de los sueños oficiales en la época contemporánea se registra en el año 47, cuando un hombre de negocio norteamericano llamado Kenneth Arnold, volando sobre Washington, en su avioneta particular, divisó lo que él decía, definió textualmente como nuevos objetos redondos que parecían platillos de café invertidos y unidos por los volantes. De ahí para acá se apuñó el popular término de platillos voladores y todo el mundo le llama así, o indistintamente como se le llama en la terminología aeronáutica, OVNI, o un objeto volador no identificado. El tema OVNI, por así decirlo, no es nuevo en Cuba. Ya desde la década de los 40, finales de la década de los 40, principios de la década de los 50, ya la prensa, la radio, y después la televisión se manifestaban estos avistamientos que en distintos lugares del mundo se producían. He de notar el famoso caso del año 1952, en el 17 de julio, para ser más exacto, en que un fotógrafo matancero logra lo que parece ser la primera fotografía de un objeto volante no identificado, Guillermo Zinque. La fotografía apareció en el periódico La Imparcial y se cree que es la primera fotografía OVNI que se produce sobre el cielo cubano. En aquella época, una gran cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados parecen haber tenido lugar sobre el territorio nacional, aunque la mayoría de ellos nunca fueron reportados por la prensa. Este es el caso de lo sucedido a Odilia Hernández y a José Álvarez, una noche de invierno de 1954, cuando se encontraban pescando en un punto de la costa norte, cercano a la playa de Guanabo. Hubo un ruido, un zumbido dentro de la cabeza muy especial que me hizo mirar hacia arriba. Cuando vi aquel objeto que aparentemente venía hacia nosotros, una cosa verde, podía haber pensado que era una estrella, pero no era una estrella, siguió, 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 siguió y empecé a dar gritos para que las personas que estaban conmigo se fijaran igual que yo en lo que había visto. Pero al sentir los gritos de ella, ya yo me dirijo a ella y me dice mira, mira, mira y cuando me señalaba que miro, miro efectivamente y se hacía ya más sensible el sonido, el zumbido este, el zumbido parecido al de un trompo de eso de muchacho, ¿vean? con unas luces alrededor que eran luces, yo no los vi como chorros de candela, ni mucho más, eran unas luces, ¿vean? de intermitentes, si se quieren, que iban desde azuloso, amarillo, amarillo intenso, casi llegando al rojo, y rojo también había con rojo, sí, cuantas rojas, esta cuestión, y en ese mismo momento, producto de los ruidos, como un pájaro que se asusta o algo de eso, aquel objeto que era real, porque estaba bastante próximo, podemos decir que estaría a unos 100 metros, 100 y pico de metros, se veía bastante grande, bastante mayor, y se sentía ahí a la presencia de algo allí, exactamente que estremecedora, con la misma aquello, empezó, aumentó el intercambio de las luces y demás, dando la impresión de como que estaba girando a mucha velocidad, y en cuestión de segundos, no llegó a 5 o 10 segundos, se me perdió así, subiendo, siendo una parada invertida, hacia arriba. A principios del verano de ese mismo año, de 1954, el hoy profesor de física, Enrique Pérez Gutiérrez, fue también testigo de un singular avistamiento a pleno día de un objeto volador no identificado, que cambiaría su vida, y lo convertiría tiempo después, en uno de los más importantes investigadores del fenómeno ovni en nuestro país. Al mirar hacia el cielo, vemos al globo aerostático, que cada tarde el colegio Belín dejaba elevar para hacer las pruebas meteorológicas para el siguiente día. Ese globo aerostático se veía a una altura aproximadamente de unos 2.500 a 3.000 metros de altura, más o menos la altura de las nubes de tiempo de verano con una cestica abajo donde llevaban los instrumentos. De pronto, mis compañeros y yo que estábamos mirando el globo vimos acercarse en línea recta un objeto en forma de perla era de un color blanquecino perlino y ese objeto que irrumpió a gran velocidad se detuvo bruscamente y entonces merodeó al globo como si fuese un perrito que merodea un objeto. estuvo un largo rato llamamos a mi tío que en aquel momento estaba trabajando en el portal haciendo arreglos de zapatos y aproximadamente unas 5 personas fuimos testigos de aquella visión increíble en un cielo azul donde se destacaba nítidamente todo lo que se veía. El objeto en forma de perla blanquecina dio otra vuelta y de pronto siguió con rumbo hacia el sur. ¿Qué fue lo que nos llamó poderosamente a la decisión? La forma en que llegó y frenó bruscamente y la forma en que volvió a partir bruscamente nosotros que estábamos acostumbrados como estudiantes a las características inerciales sabíamos que todo cuerpo necesita de un tiempo para frenar y necesita de un tiempo para acelerar. Este objeto que no era una luz porque era en pleno día a las 3 de la tarde y que tenía toda la forma de un objeto sólido este objeto se comportó como si no existiese la inercia. Es días antes de fin de año. La mañana del 28 de diciembre los vecinos de la ciudad de La Habana despertaban consternados ante la más increíble noticia escuchada en toda su historia. La Habana vivió horas de intensa emoción cuando se supo que en la ciudad deportiva había descendido un extraño aparato conocido como disco volador. La policía y los bomberos establecen rígida custodia del platillo mientras centenares de personas arriban al lugar. La expectación sigue en aumento cuando se riega por toda la república la extraordinaria noticia. Resulta ya imposible contener al público. La policía se decide al abordaje de la extraña nave interplanetaria. Llega el momento culminante cuando del mismo salen populares artistas de la televisión. Se trataba de revivir la tradicional broma del día de los santos inocentes y en verdad que se logró el objetivo gracias al ingenio bromístico del cubano y a la rápida intervención de las autoridades evitando que el público convirtiera en verdaderos marcianos a los ocupantes del engañoso platillo. En Cuba existen personas que aseguran haber tomado fotografías de ovnis y las muestran como evidencia de que el fenómeno es real y objetivamente existe. En el año 57 yo estaba en la loma de Quecagua con una camarita que tenía porque yo estaba para tomar fotografías y había un señor de estilo oscura bataqueando allí antes los contrataban fue antes de la revolución entonces yo miro hacia adelante y para vuelta de la carretera que va hacia abajo hacia el Mejucano veo un aparato que yo creí que era un dirigible de los americanos pero después me di cuenta que no porque se tambaleaba entonces yo le dije viejito mire para allá no es un dirigible y dice niño yo creo que no es un dirigible entonces yo le tomé tres fotos pero que entonces el viejito se asustó porque cuando yo fui a cambiar a tomar la otra se desapareció y el viejito salió corriendo decía píritu píritu yo bajé he hecho un tiro pero me casé de buscarlo en Santiago de la Vega yo no vi al viejito en Santiago de la Vega sencillamente en la mañana del 5 de julio de 1959 una treintena de niños exploradores los llamados Boy Scout acampaban en la playita del amor en la bahía de Matanzas sin imaginar que pronto serían testigos de uno de los más espectaculares sucesos relacionados con objetos voladores no identificados por primera vez en Cuba muchos pudieron comprobar que los ovnis no siempre caían del cielo acampado cerca a la playita vieron surgir un objeto de las profundidades de la bahía como a unos 200 metros del lugar en que se encontraba la profundidad que hay en esa zona es de unos 20 metros y el objeto surgió de pronto como bamboleándose tomó como especie de equilibrio y de pronto se lanzó con una con una rapidez asombrosa hacia el cielo limpio un cielo limpio casi limpio de nubes el objeto en segundos se perdió el objeto también produjo toda una conmoción en lo que era la sociedad matancera aquellos muchachos prácticamente fueron asediados por la prensa nacional y quedó en los anales de la oncología de nuestro país como un hecho de los más significativos durante los años 60 el tema ovni prácticamente desaparece de las publicaciones nacionales y no será hasta 1975 que surja oficialmente el primer círculo de interés de comunicación con inteligencia extraterrestre y objetos voladores no identificados durante ese tiempo se realizaron conferencias seminarios entrenamiento metodológico para los miembros que llegaron a ser 35 y que eran personas de intereses heterogéneos nuestro grupo a pesar de la incomprensión que existía en el medio ambiente a pesar de el poco apoyo oficial que nos prestaba la academia de ciencia logró sin embargo algunos resultados se logró de que hubiera una mayor comprensión acerca de este tipo de fenómenos se logró también que cuando se preparaba los inicios del proyecto intercosmo se consultara con nuestro grupo acerca de algunas posibilidades de formas de vida fuera de nuestro planeta aquellos logros fueron sencillos discretos humildes más bien logros ideológicos en una época donde hablar del tema OVNI resultaba prohibitivo en cualquier país o en cualquier sistema político a mediados de los años 80 el tema OVNI volvió ocupar un importante lugar en la prensa nacional a mediados de los 55 se produjo el incidente que sería llamado el OVNI de Minsk o sea un avión de una compañía aérea soviética de Aeroflot que durante un trayecto de un vuelo en Moscú-Minsk se tropezó con un fenómeno de objetos voladores no identificados el cual salió inclusive en nuestra prensa eso era poco usual en aquella época porque los soviéticos en aquella época todavía existían no soviéticas y formaban muy poco de este tipo de fenómenos y fue la primera vez que salió un cable de prensa soviética que además se publicó en nuestra prensa aludiendo específicamente al encuentro de este fenómeno a lo que dijeron los pilotos a los pasajeros que lo habían visto etc. como resultado de eso se produjo un aluvión de cartas de lectores que escribían un servicio que tiene la revista bohemia que se llama bohemia informa se vio entonces que había un interés popular en los ovnis y muchas personas empezaron a escribir a bohemia a otros periódicos y a mí me pidieron como editor científico que yo era en aquel momento de la revista como colaborador me pidieron que hiciera un trabajo lo más amplio posible sobre el tema de los ovnis recorriendo desde su inicio hasta su actualidad para dar satisfacción a las inquietudes de los lectores se publicó el trabajo se llamaba el fenómeno ovni y tenía seis páginas de la revista bohemia que es un espacio bastante grande a partir de ahí se siguió viendo también porque se empezaron la sacaron en los periódicos cubanos algunas secciones como la famosa sección de Alberto Landa en el periódico Tribuna donde durante mucho tiempo todas las semanas abordaba un tema diferente de la vida extraterrestre sin embargo nunca se había dado un caso y si se vio no apareció que yo por lo menos que yo lo conozca en la prensa cubana de encuentro cercano con un ovni o con un supuesto ovni en Cuba y que se hubiera publicado aquí en la prensa esto ocurrió como tú sabes a finales del año 95 en octubre cuando se vio el caso famoso de los ovni de corriente yo me encontraba cortando caña en la vida entonces fui a encender un cigarro y una nave que venía para abajo para abajo entonces antes de llegar abajo frenó y bajó suavemente entonces cuando aterriza veo que sale un hombre de ahí adentro camuflajeado entonces da la vuelta y se recuesta a la nave para mi idea estaba hablando con el otro pero yo no lo vi yo me supongo eso estuvo más o menos como tres minutos más o menos entonces salió y dio la vuelta y cogió una hierba y entonces cuando vino para la nave abrió la puerta se metió en la nave con la misma metió una explosión de aire y se levantó y metió un chorro de candela azul y se perdió cuando la nave salió yo vine al lugar y vi que había dejado unas huellas aquí mismo donde yo estoy parando y de ahí bueno la policía me vio y me dijo que tenía cinco metros más dos de ancho no no hacía ruido lo único que metió una presión de aire y se levantó el aparato y con la misma metió un chorro de candela y cogió un monte no lo vi más no, no era avión ni alicóptero ni nada de eso porque yo estuve trabajando con los rusos y vi mucho aparato allí y ninguno me parecía el día que aterrizó el aparato ese ahí vaya yo he sembrado ahí y no vaya no la siembra no ha servido para nada no sé si es que echaron algo o voy a saber mira que curioso que en este lugar donde aterrizó la nave está más quemado que en ningún lado no se trata esta vez de luces en el cielo que podían confundirse con globosontas con esto con lo otro sino que son avistamientos de los llamados encuentros cercanos de la tercera categoría y digamos que lo único que falta en Cuba todavía para que este tipo de fenómeno se produzca con todos los detalles aunque se ha producido en otras partes es el de la abducción o el llamado secuestro de terrícolas por personas procedentes de otros mundos el primo mío se perdió pero yo no sé si tiene relaciones con las naves esas o no eso es lo que te puedo decir porque aquí en el pueblo la gente después que la nave esa vino aquí vaya sacaron eso la gente decía que puede haber sido la nave esa que se lo habrán llevado pero yo no puedo decir que sí que fue la nave porque yo no lo vi si fue buscado aquí pero bien buscado y aquí cualquiera que se pierde ahí en el monte el pueblo sale a buscarlo y sale el ejército también porque fue un batallón lo que se metió para adentro más el pueblo eso mira desde allá hasta por allá a viaje para por bar por ahí para allá bueno seguramente tú esas cosas que dicen la gente no que a lo mejor se les llevó la nave que se yo que se cuándo pero yo en eso no creo un ejemplo que quizás demuestre mejor la posible existencia de abducciones en Cuba es lo narrado por Anis Arias quien afirma haber vivido una insólita y desagradable experiencia a finales del verano de 1990 cinco años antes de los sucesos de Torriente salí al patio miré al cielo vio una lucecita que se movía parecida a un satélite en dirección hacia el norte cerca de la estrella polar de pronto se detuvo retrocedió descendió quedando estacionada a unos 500 metros donde yo estaba parada y a unos 100 metros de altura del suelo allí pude precisar su forma era semi ovalado en forma de disco la parte de arriba más adultada en forma de cúpula de un material muy parecido a un aluminio muy brillante un aluminio encendido que tenía en todo su entorno un halo de luz que delineaba bien su silueta de repente sin darme tiempo a nada a una velocidad increíble el objeto vino hacia mi quedando aproximadamente a 5 metros de distancia de donde yo estaba yo quedo dentro de ese halo de luz que es como una niebla pude ver que en la cúpula había algo que no preciso porque pierdo el conocimiento ¿qué pasó? no lo sé ¿qué tiempo pasó? tampoco lo sé solo sé que cuando vuelvo a tener conocimiento estoy dentro de la casa ¿cómo llegué hasta allí? no lo sé porque yo estaba en el patio en la forma siguiente aparezco dentro de la casa como el que cae de altura siento que las rodillas se me doblan y hago un esfuerzo muy grande en ponerme rígida para recuperarme y mantenerme en pie cosa que consigo respiré muy profundo me recuperé pude ver que estaba todo muy iluminado y que el objeto estaba detrás de mí en la puerta de la parte afuera siento un ruido un ruido que es como un zumbido muy agudo sé que está detrás de mí pero sentí mucho miedo y no olvidé la cabeza de él continué para la sala llamé a mi mamá y le dije mima mima corre levántate que hay una bola de candela que va a encender la casa continuó y salí por la puerta del cuarto buscando en el techo de la casa que estuviera encendida porque el objeto parecía que estaba encendido cosa que no era cierto verifiqué que no había nada encendido y entonces busqué en el espacio en el cielo y volví a ver el objeto que se alejaba ya alto en el espacio se alejaba hacia el norte hacia donde mismo había venido cerca de la estrella polar yo quedé en el patio cuando fui a caminar sentí que unas molestias que los pies como que me pesaban mucho sentía unos calambres que me subían por los pies hacia arriba como corriente que subía por mis pies hacia arriba y sentí un cansancio muy grande un agotador un sueño muy grande entré mi mamá me hacía preguntas pero yo no le pude contestar no pude hablar esta noche me acosté conforme estaba con ropa y todo al día siguiente me levanté pude apreciar que la luz me molestaba en los ojos y trataba de recordar pero todavía estaba cansada y media atontada con mucha dificultad fui recordando lo sucedido pude ver en el patio las plantaciones los árboles por donde había estado el objeto que estaban mustios y pude observar que al transcurrir los días fueron cambiando de color y se fueron secando hasta quedar completamente secos ¿qué sucedió durante todo ese tiempo en el que Anicia creyó haber perdido el conocimiento? intentaremos saberlo mediante la regresión hipnótica una condición psicológica inducida para permitir el análisis de experiencias bloqueadas en una persona después me llevo la llevan en julio mi acuerdo es bueno a cara me la voy a decir julio equipos como rabia me tocaban los brazos me apretaban la sangre me ponían sentada ¿no se podía parar? no asiento blanco cuando el proceso de regresión concluyó Anicia Anicia parecía recordar con mayor claridad lo sucedido afirmando haber sentido los pinchazos de agujas que le fueron introducidas en su mano derecha por aquellos seres a los que describió como muy rubios y de tamaño normal pero de una extrema delgadez los cuales tripulaban el objeto al que ella llamó nave el 14 de diciembre de 1995 el pequeño pueblo de Guara vio rota su habitual tranquilidad cuando objetos voladores no identificados protagonizaron un encuentro cercano con los habitantes del lugar nosotros la gente empezaron a salir para la calle y a ver las cosas y nosotros curiosos niños nos subimos arriba de la placa a ver esa luz y era una luz grande así amarilla y con unas luces rojas chiquititas y entonces vimos que iba hacia dirección a la caña y entonces ahí paramos las dos y ahí hacía un movimiento así y se iban para adelante y para atrás y un movimiento así y parece que no sé que iban a coger muestras de wing o de la caña no sé o de la hoja de la caña algo de eso tendría que ser que había ruido no no vimos ruido ningún ruido ninguno y salió mucha gente el barrio el barrio entero a la altura del wing ahí a esa altura ahí o de esas wing ahí ahí estaban ellos a esa altura a la altura de la caña ahí era una luz así que iluminaba todo el cielo sí sobre las ocho estaban las aventuras de dragón mambí siete y medio o ocho sí por ahí y un muchacho que estaba de guardia le tiraron un tiro con bengalas con una escopeta pero lo que hacía era extraer metal y hacer una cosa así como si estuviera en tirándole tiro algo y haciendo así como una luz grande así así estos testigos en su mayoría gente sencilla ajenas a hipótesis científicas y especulaciones de investigadores en ningún momento intentaron interpretar el fenómeno limitándose sólo a describir lo sucedido asegurando que nunca antes habían visto nada igual los avistamientos de ovnis no fueron solamente exclusivos de la localidad de Guara sino que abarcaron amplias zonas del sur de La Habana como lo demuestra lo sucedido en Camacho un pequeño pueblecito en las afueras de Batábanó es muy aparatos así que tenía cuatro luces arriba pero cuatro luces de impulso porque alumbraba todo que la señora mía me decía que era una bengala y pues no la bengala la bengala no alumbra tanto pero luego de menos y y no duraba tanto rato ¿cuál es otra que se ve en esta casa que se ve? un campo de tiro una una torre del campo de tiro ¿por qué? ¿le dieron que también le tiraron a algún soldado bueno dicen que le tiraron se sintieron los tiros en aquellos momentos a poca distancia de allí Ricardo Conde Cala más conocido como el ñato se convertía en el verdadero protagonista de aquellos sucesos cuando conduciendo su camión por la carretera que lleva al pueblo de Camacho escuchó los gritos de aviso de sus compañeros que viajaban en la parte de atrás del vehículo miro un ordín miro un disco eso fue un platillo entonces yo me sorprendo y miro por la por la ventanilla del carro y cuando veo aquel reflejo aquella cosa que era como un globo con una base una basecita abajo con toda esa base iluminada completa entonces iba volando así cerca del carro eso sería aproximadamente las 8 8 y media de la noche volando cerquita del carro así tal vez a 50 metros aproximadamente porque era bastante cerca se veía lo que no permitía ver más por la cantidad de iluminación que tenía no tenía ningún ruido no se sintió nada un silencio total y seguimos él se mantiene ahí volando al lado mío como como 10 minutos más o menos entonces cuando ya vamos entrando al pueblecito de de Camacho es cuando se sienten los tiros que yo digo bueno serán los tiros será eso que esa cosa que está tirando tiros pero no era que hay una unidad militar cerca entonces estaban tirando tiros ahí de la unidad esas salían balas se veía que salían balas de traza porque tenía la lucecita roja de la traza entonces al momento ya cuando vengan a tirar los disparos eso ya ya 15 segundos 20 segundos ya cuando comienzan los disparos ah otra cosa que no había corriente de ningún tipo entonces cuando ya vengan a tirar los disparos ya eso se desaparece al momento sin dejar huella ni nada ni nada la oleada de avistamientos llegó también a Guinness unos 44 kilómetros al sureste de la Habana donde profesores y alumnos de una secundaria básica quedaron atónitos ante lo acontecido aquella noche de diciembre de 1995 y vimos una cosa muy extraña en el cielo una luz muy intensa en forma de platillo y entonces de vez en cuando emitía ciertos colores venía en el espacio ascendía ascendía volvía hacia atrás hacia adelante o sea tenía movimientos en el espacio bastante irregulares y un avión no hace nada de eso aparte un avión emite sonido producto de los mismos motores y eso no no emitía ningún tipo de sonido es impresionante de verdad que sí unos meses antes en la misma zona las hermanas Damaris e Iliana Méndez vivieron una de las más extrañas experiencias relacionadas con objetos voladores no identificados en Cuba y probablemente en el resto del mundo el 11 de febrero de 1995 mi hermana y yo decidimos viajar de La Habana a Winnie a pasarnos el día y dormir ahí pasando una noche en una casa de nuestra propiedad que tenemos en Winnie por razones ajenas a nuestra voluntad comenzamos a sentir distintas manifestaciones malestares que se manifestaban con inflamaciones en las manos a mi hermana despertaba la respiración una serie de sensaciones extrañas y decidimos regresar a La Habana a pesar de que varias amistades nuestras y conocidos nos alertaron de que era peligroso viajar tarde a La Habana y sobre todo en esa carretera que es bastante desolada a pesar de todo eso salimos hacia la carretera que comunica La Habana con Winnie y estando estacionada ahí en la carretera esa yo veo que del cielo cae un objeto luminoso similar a una estrella cuando cae en una caída libre de pronto ese objeto luminoso se detiene encima del horizonte por encima del horizonte y comienza a desplazarse en un movimiento de tirino uniforme en diagonal hacia la izquierda de donde estábamos nosotros situados cuando yo vi aquello digo no esto no puede ser una estrella esto tiene que ser algo de lo que no estamos acostumbrados a ver este objeto luminoso tenía se me asemejaba ¿no? su figura a un sombrero invertido a un hongo este objeto se estaciona ya encima de unos pinos a una altura más o menos del suelo de 25 metros y por encima de unos 10 o 12 metros de la altura que tenían los pinos y a unos 300 centros aproximadamente de distancia donde nosotros estábamos estacionados en ese momento que yo tuve la certeza que estaba viendo algo normal hubo un estado de yo diría que de transmisión entre mi hermana y yo nos agarramos de las manos y dijimos estamos viendo algo raro esto no es lo acostumbrado a ver esto es un objeto raro eso fue lo que pensamos en ese momento de este objeto luminoso hacia nosotros viajaba un haz de luz mate lo conformaban lo comunicaban lo comunicaban él hacia nosotros un haz de luz mate en forma de pono invertido a través del cual comienzan a viajar imágenes similares al objeto luminoso que estaba estacionado de una poma repetitiva con aproximadamente 15 o 20 repeticiones de este objeto que va disminuyendo el tamaño de donde él comienza a embalar hacia nosotros este objeto luminoso no emitía sonido alguno su luz era una luz constante no una luz intermitente como la que emiten los aviones y nosotras ante este fenómeno no sentimos ningún miedo no sentimos temor lo que sentimos fue una euforia manifestación de alegría de que estábamos convencidas de que estábamos presenciando algo espectacular muy sensacional y que éramos privilegiadas de presenciar un hecho un fenómeno de ese tipo cerca del lugar se encontraba un señor que ante las manifestaciones de júbilo de euforia que demostrábamos mi hermana y yo interviene a preguntarnos que no sucedía en ese mismo momento el fenómeno ante la intervención de esta tercera persona comienza a descender y se oculta desde un penal nosotros comenzamos después con ese señor y le preguntamos si él había visto un fenómeno similar al que habíamos visto y nos dice que no que él lo único que vio fue un malo luminoso y yo yo sí puedo decir que fue como una respuesta de ese objeto hacia nosotros porque una vez que nosotros estábamos en pleno estado de este estado de euforia de alegría de un poco de ante lo novedoso fue que empezaron aquellas emisiones de luz hacia nosotros fue como una respuesta hacia un estado anímico de nosotras yo diría una forma de comunicación entre los tipos de seres que vienen en los ojos se reportan seres luminosos seres que tienen tentáculos seres metálicos seres de distinto tipo algunos que tienen características humanas otros que parecen insectos otros que son de tipos completamente diferentes pensé que era un avión que se iba a estrellar un ejemplo de encuentro con objetos voladores no identificado y sus tripulantes también conocidos como EVE o entidades biológicas extraterrestres en Cuba es lo sucedido a Samuel Rodolfo Barrera la madrugada del 27 de noviembre de 1995 en el lugar donde trabajaba como custodio en el Trigal una barriada en las afueras de la ciudad de la Habana y ahí vi la parte esa el aparato ese el discolorador flotando arriba de la nave del taller y ahí no me pude mover para nada estaba vaya quedé como como paralizado el cuerpo mío estaba entumido de una manera que vaya quedó prácticamente paralizado yo quería moverme pero no podía entonces a través de la ventana vi todo todo el movimiento que hizo la nave inclusive después entonces que estaba flotando arriba de la nave del taller bajó vaya bajó no hizo así como una curvatura y entonces fue bajando lentamente fue bajando lentamente más o menos hasta el diámetro ese de ahí de la pista y bajó en el mismo centro de la pista pero quedó más o menos a medio metro flotando a medio metro de la pista yo me fijé a ver si tenía patas o tenía ruedas o algo pero no no tenía nada quedó flotando y más o menos al minuto más o menos al minuto se abrió una compuerta que tenía la nave que no la había visto o aparentemente no 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 se veía entonces bajó del piso hacia hacia arriba entonces bajó un vaya como especie de un robot más o menos de la figura de una persona pero bueno una especie de un robot entonces vino caminando hasta aquí a la parte de acá de aquí después cruzó para allá cuando él llegó ahí cuando él llegó ahí vaya yo pensé que venía para acá para la garita traté de moverme de romper una ventana o algo pero no vaya no me podía mover entonces con la misma él giró y fue para allá a donde estaban las partes esas de los hiesos esos los cartelpilas y se paró más o menos a un metro más o menos de la cerca y entonces con la misma se paró recto en la cerca y empezó a mover la cabeza de un lugar de un lado hacia otro de un lado hacia otro más o menos tuvo unos 12 o 15 minutos después entonces vivió por donde el mismo vino fue hacia la nabo se cerró la puerta y entonces incendió lo incendió eran como parecían unas turbinas pero bueno parecían turbinas pero no sé si eran turbinas o no eran como una luz fluorescente azudosa como la llama de una cocina de gas del color de la llama de una cocina de gas entonces se oía como un zumbido no era ruido de motor ni nada eso era como un zumbido de muchas abejas cuando hay un panal hay muchas abejas el zumbido pero un poco agudo más agudo que el ruido de las abejas entonces fue subiendo lentamente cuando incendió las luces esas que tenía fue subiendo lentamente subiendo lentamente y cuando se puso a nivel de la nave del taller en fracción de un segundo se desapareció aumentó las luces aumentó la fuerza de las luces y se desapareció completamente ahí fue donde yo me pude mover y entonces inmediatamente cogí una hoja de papel que tenía ahí en la garita y la dibujé la nave que yo vi fue semejante a esta y las luces que emitía en estos en estos huecos o en estas turbinas que parecen ser turbinas era una luz azulosa fosforescente si acaso un poco más alargada pero era semejante a esta este ser que bajó de la nave tenía la forma de la cabeza de esta forma igual a esta forma o parecía semejante se daba una semejanza casi igual a esta forma y en la parte de los ojos la parte de los ojos tenía o me pareció que tenía un par de lentes de cámara fotográfica pero era mucho más alto como de seis pies y pico de esta turba y tenía en su cuerpo un traje de color gris oscuro muy brillante y en la forma que él se movía en la forma que se movía mecánicamente me pareció que era un robot ¿a dónde me llevará todo esto? no lo sé hay personas que dicen que son partidarias de que estos son fenómenos de psicología de masa de que a raíz de que se publica la noticia del primer encuentro personas ansiosas de darse a conocer o ansiosas de salir en la prensa empiezan a elaborar testimonios fraudulentos de que vieron un ovni otros dicen que es un fenómeno de histeria colectiva que la gente le da por ver ovni por donde quiera y que bueno el fenómeno también se ha transmitido en nuestros países yo digo bueno si es un fenómeno que se publica que sucede en el mundo entero nosotros vivimos en el mundo y realmente no creo que tengamos que estar ajenos a esas cosas existen lugares por los que los ovnis parecen manifestar cierta preferencia para repetir sus visitas lo ocurrido en una escuela de matanzas nos hace sospechar que este lugar pudiera ser uno de ellos bueno era el 12 de septiembre de 1996 alrededor de la medianoche estábamos aquí Susana Yanet y yo acostábamos en esta cama ellas dos tenían su cabeza allá en la almohada y yo estaba acostada para acá mirando las estrellas y entonces había mucha calma mucha intranquilidad todo el mundo estaba dormido en silencio y de pronto yo siento mucho aire vino un aire mucho aire mucho aire se iluminó toda esta hilera de aquí se iluminó y sentimos un ruido como un zumbido y yo observo para arriba para ver de donde venía la luz y el sonido y veo un objeto de forma alargada con luces de alrededor intermitente blanca y roja que pasaba por aquí pero muy espacio no podía haber sido ni un avión ni un helicóptero porque no podría haber pasado por ahí y tan despacio yo nunca había visto un avión tan despacio era muy espacio muy espacio pasando por allá no miren se veía en gala la parte de abajo redonda con luces de alrededor roja blanca y azul y en medio era plateado entonces yo me quedé mirando ahí mirando y después hice así y se perdió por allá al día siguiente por la noche un grupo de niñas fueron hasta el baño y en ese instante sintieron ese viento y ese ruido y se asomaron por la ventana del baño para ver si eran ellos entonces una de las que la vio dijo si es el horny que vimos ayer y empezaron a gritar y todas nosotros nos respetamos y fuimos para el baño y ahí empezamos a hablar de cómo que así mismo era como nosotros habíamos visto el día anterior y vinimos y recogimos todas las cosas de la cama y nos fuimos para el baño dormimos y el viento volvía y cuando nosotros nos callábamos y no hablábamos empezaba el ruido y el aire y cuando nosotros empezábamos a hablar se sentía nada más que la voz de nosotros y volvían y se caían los feicheros las sábanas y teníamos mucho miedo y un helicóptero no era porque eso no tenía ni aletas ni nada y el ruido de un helicóptero no se parecía nada al de Lonnie porque Lonnie era como un zumbido y cuando se iluminó todas las veces que todas las niñas se bajaron de la cama que era más temprano y corrieron todo el mundo para allá para el baño y empezamos a intercambiar ideas las niñas que las habían visto otros días empezamos a relacionar ideas cosas que concretaban ideas que había el horny que yo había visto cuando era más pequeña que era igual a él y ahí nos quedamos durmiendo ¿cuál estábamos en tu historia? bueno cuando yo estaba en quinto grado estaba en el baño de la recusión ahí adelante y vinieron unas amiguitas mías diciendo la clase corre el horny eso fue cuando pasó por Cárdenas tuvo el lío del horny que pasaba subía hasta aquí esa escalera de abajo y aquí encima la terraza como flotando en el aire flotando en el aire estaba este mismo objeto ovalado con la luz era una luz blanca muy grande una roja y una blanca y aquí tenía una blanca de tino blanca resplandecía de luz blanca y subí la escalera para acercarme mejor pero lo vimos así y eso se convirtió en una luz y desapareció por allá yo aquí yo aquí trataré de dibujarle lo que yo vi más o menos como yo pude apreciarlo era de esta manera y aquí tenía mucha luz y estos pocos eran las luz que eran blancas rojas y blancas blancas y rojas voy a dibujar el objeto desde el ángulo que yo lo dije sin su parte inferior bueno era redondo con luces alrededor en rojas azules blancas y así se repetían los colores en el medio era con unas raízas así y plateado y plateado y que luminosa no abrió así estos no son ni mucho menos los únicos testimonios de incidentes relacionados con objetos voladores no identificados ocurridos en Cuba nuevos reportes de avistamientos ovnis sobre territorio nacional recorren con frecuencia y a modo informal los círculos de personas interesadas en el tema y aunque de momento este documental termina prometemos que seguiremos informando de un platillo volado todos bajaron bailando y uno sonaba rascando un guiro televisor los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha 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 así llaman igual las marcianas muy bonitas en trajes de manboletas giraban en mil piruetas al ritmo del ricacha los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha y y y y y y y y y